¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Enganchados al Ganchillo Bueno, después de ver el episodio anterior No sé si lo habéis visto, yo os dejo por aquí arriba Sí, por ahí arriba, sí, va a salir por ahí arriba La tarjetita, es que siempre dudo porque la verdad Nunca sabes por dónde te va a cuadrar la cosa, ¿vale? Entonces os dejo la tarjetita para que podáis ir a verlo, el episodio anterior Y la verdad es que acabamos un episodio bastante calentitos Porque estando Yasminder en casa, Harun estaba haciendo de las suyas Entonces, bueno, aquí han pasado una serie de cosillas, ¿vale? Que bueno, que yo no os voy a decir, sino que ir a verlas Y si os está gustando la serie, pues ya sabéis No os olvidéis de dejar esa manita arriba, que sabéis que ayuda muchísimo Suscribiros al canal si no lo estáis Acordaros de activar la campanita para que YouTube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo Compartid con todos para llegar a más gente Y bueno, si YouTube nos avisa, sabéis que tenéis las redes sociales como siempre Que allí también se os avisa Y entonces, pues si me seguís por allí, pues también saltan las notificaciones Y así no os perdéis ninguna, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar porque realmente ya os digo que el episodio viene cargadito Venga chicos, que nos vemos dentro Vale, aquí estamos todos con un par de mosqueos O sea, con un mosqueo de tres pares de narices Y claro, como no Va a ir Bryce Va a ir a liarla con Harun Llamar a golpes a la puerta Venga Corre, hijo mío Vale, y dale Jolines, con el muro de las notificaciones lleno Yo, con vuestro permiso ¡Hala! A ver este hombre ¿De qué nos va? ¿De qué nos va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de abrir o qué? Pero bueno Míralo, míralo, míralo Pero, pero Tendrá poca vergüenza Pero Vamos a Burlarse de atuendo Vamos a despotricar Vamos a Discutir Discutir sobre crianza de hijos Y vamos a Regañar Discutir este Me sobra porque no No pinta nada Pero, pero bueno ¿Pero qué te has creído? Pero es que Y lo vas a empujar Pero no te da vergüenza Tienes a tu mujer en mi casa Y estás aquí Liando la parda Es que no tienes No tienes vergüenza No, es que no Nada de Y luego nos quejamos Airadamente del ruido Claro que sí Pero bueno Pero de qué vas No tienes vergüenza Ni tienes nada Está ahí tu mujer En casa Y tienes un hijo Y estás ahí Haciendo O una hija No sé qué narices es Pero bueno Y le vas a insultar Cara Claro que sí Tienes razón Hemos mostrado Muy poca consideración Y ahora Jasminder viene Y le dice Muy bien hecho Bryce Gracias por ayudarme Y a ella vamos Amistoso Le vamos a Le vamos a Le vamos a Vamos a conocerla mejor Le dices Bueno No te preocupes Que aquí donde pueda yo Has visto Es que Es que hasta el vecino Se ha dado cuenta De lo que estás haciendo No te da vergüenza Yasmín es irascible Pues hija Digo Yasmín Yasminder es irascible Pues Hija mía Pregúntale Cómo lo ha ido el día Fatal Fatal Vamos a visitar El apartamento Va Oye Y por qué no Venga Bueno Hemos dicho de visitar El apartamento Pero seguimos en la calle O sea Esto es una cosa muy rara Pero es lo que hay A ver Espérate Que no veo yo ahora La puerta Aquí Hay que llamar a la puerta Otra vez Hemos llamado antes Pero Ah no Podemos pasar ya Ah sí Pues ya podemos pasar Pues venga Vámonos todos Ir aquí en grupo Claro Hala Todo el mundo Para casa A ver Ay Que tienen un bebito Hija Mira Lo siento Te voy a subir un poquito Las necesidades ¿Vale? Porque es que si no No vamos a tirar nunca millas Ni vamos a poder hacer nada Un poquito No me voy a pasar ¿Vale? Venga Vamos a hablarle Y vamos Oye Y vosotros Peques Podéis venir aquí A hacer algo Balbuce ¿Qué es eso? Claro Venir aquí a preguntar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mami Mami Me estoy haciendo pis Me acabo de mear Mami Es que claro No se puede venir aquí A casa de los vecinos Oye ¿Tú qué? Bueno Estos dos están aquí hablando ¿Vale? Entonces Vamos a ver los peques Si vienen A ver qué es eso Mami Mami ¿Qué es eso? Pues Pues mira hijo Es un bebé ¿Vale? Es un bebé Que vosotros sois iguales Sois bebés también No 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 Nosotros somos gandes Hija Cambiale el pañal a tu hijo Corre Más opciones Cuidado de infantes Cambiar pañal Va Corre Que se ha meado Ya le enseñaremos más adelante No pasa nada ¿Dónde vas? Que el niño está aquí Venga Balbuceale Venga Y tú también Balbuceale Va Hablamos con el pequé Vale Venga Que te cambio el pañal Va Un momentito A ver Robert Habla con el chiquitín Corre Que no lo conozco No sé quién es Ni qué sirve Oscar tiene mucha hambre Mamá Dale el biberón O si no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo crecer Ya Pero no le has cambiado el pañal Al niño Si Parece ser que si Ala Ya tenemos A un pequeñajo Que ha crecido Venga Venga Que yo te enseño Venga Que tus padres No te hacen caso Tu madre está todo el día En nuestra casa Y la verdad es que No te hacen ningún caso Niño Oye Esta gente tiene la cama buena Vale Pues Ala Hija Deja aquí al niño Deja a Oscar aquí Le ha puesto un nombre bonito ¿Qué pasa? Que se nos pega el niño Deja el Oscar aquí Deja a Oscar El niño El niño se nos ha pegado Reestablecer objeto Por favor Gracias Vale Ahora Ven aquí Hablar con persona desconocida Y tú también Venga Hablar con persona desconocida Estos niños tienen hambre Mamá Ven aquí Habla con Yasminder Y dile que Mamá Yasminder Que Nada Que Tu peque ha crecido ¿Vale? Estábamos aquí mirándolo Y ha crecido Vamos a Conocer mejor Venga Y luego cotilleamos Un poquito A ver Amistosa Venga Y cotillear Claro que sí ¿Dónde está Bryce? Con los peques Claro Oye Pero ¿Quieres dejar Los que hablen Con los Vale Hemos conocido Que Yasminder Es irascible Venga tú Venga Vamos a hablar Con Hablar con Persona desconocida Y tú igual Papá ¿Quieres dejar Por favor? ¿Quieres dejar Ya a los niños Que jueguen Y se entretengan? Y tú vas a No Amistoso no Por favor Mezquino Vas a discutir Sobre la crianza De los hijos Te vas a decir Pero bueno Es que no tienes vergüenza Harun Porque es que Vamos Tienes aquí A los niños Y tú ahí O sea Al niño Y vamos Que Estás pasando De todo Olímpicamente Yo voy Con los peques Oye Que son más monos Y encima Voy a echarles Una foto A ver si puedo Míralos Claro Oye Habrá que ponerles Una cama A este niño Pero es que no Este niño No tiene cama Criaturita mía A ver si puedo Hacerle una foto Ahí a estos Petardetes Difícil Bueno De momento Esto Nada Hablar con persona Desconocida Más opciones No Mezquino No Tú Conózlo Conócelo Y tú también Venga Hay que conocerse ¿Vale? Venga Y no es una persona Desconocida Es Es un niño Es un amiguito Un vecino Mira ¿Sabes qué me ha pasado? Me he hecho pipí En el pañal Uh Qué mal Espérate Ala Lo siento chicos Pero es que Es lo que hay Vale Pues Seguimos hablando Balbucear Claro Mira Ahora tenemos aquí Un amiguito ¿Ves? ¿Y tú qué? También balbucear Escuchar Mamá Mamá Mira Que tengo un amiguito Tengo hambre Mamá Tengo hambre Eh Comida Claro No estamos en casa Necesita una trona Eh Dame consuelo Va Bueno Pues nada Nos vamos a ir para casa Chicos Que ya está Los niños ya se han conocido Un momento Mami ya lo ha conocido también Ahora papi va a conocerlo A ver Vamos a Eh Presentación Presentación graciosa Y Tú te has presentado Pues no No se ha presentado Vale Lo ha hecho crecer Pero da igual Hola chiquitín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué guapo eres Mira Tienes unos rizos Como los míos Es que aquí Todo el mundo Ya va con rizos ¿Qué me cuentas? ¿Qué? ¿Qué? Ay pobrecito mío Este va a venir aquí A casa Continuamente Porque es que no ¿Te has presentado ya? No Preséntate ¿Y tú Bryce? ¿Ya lo conoces al niño? Sí Hola precioso Hola Oscar Oye ¿Vas a ser amiguito De los De mis niños? Sí A ver No estés triste Venga Eh Balbucea Balbucea con él Corre Y a ti también Va Hablar con persona desconocida ¿Tú no lo conoces aún? Ay Venga Nos vamos a ir Para casa enseguida Yo lo que quiero Es que estos niños Se conozcan ¿Vale? Y así pueda venir El peque a jugar Y todo eso Y balbuceas también Con tu hermano Y hablar con persona desconocida Y abrazos con afecto A tu hermano Espera Espera Porque aquí Esto sí que quiero Pillarles la foto Porque es que Es que son monísimos La verdad Míralos Un poquito más arriba Ay No me digáis Que no son cookies Ay Los tres De la misma edad Casi Ay Que monos Por favor Vale Ya Ya paro ¿Vale? Venga Este peque quiere usar el orinal Mam Ah no Pensaba que era A ver La tita Yasminder Que le pregunta A todos Que quieren Mamá Tengo hambre Bueno familia Bueno familia Que nos vamos a ir para casa ¿Vale? Eva con Arun No se lleva mal Pero Bryce A ver Se lleva fatal Pero bueno Gente Gente que nos vamos para casa ¿Vale? Venga Ya nos hemos conocido Con el peque Nos vamos a casa Nosotros Aunque podíamos llevarnos a Oscar Oye nos llevamos a Oscar Claro que sí Ir aquí Y Oscar Ha venido ¿No? Sí Claro Ahí que va Venga chiquitín Que tú todavía andas un poquito Bueno vamos todos mal Bastante Eh papa Eh papa Eh Hay que sacar comida Eh Venga estamos todos hechos una porquería Pero bueno Eh Vamos a A ver que tenemos de De comida A abrir A ver si tenemos para todos Tenemos cuatro raciones Y eh Cuatro raciones Mira Eh Vamos a sacar las dos cosas Y que los peques Eh Se pillen lo que quieran ¿Vale? O lo que no quieran A ver que hora tenemos Son las cinco de la mañana Madre mía Madre mía Eh Papa Tú te comes si acaso Una ensaladita Oye Vamos a comer Venga Vamos a llamar a comer Va Y Mamá Tú Pues si acaso También Vamos a llamar a comer Por si acaso Se quedan aquí con gana Venga Llamar a comer Mamá Mamá Despierta Venga Que el peque Oye Tú chiquitín Tienes hambre Oscar Tienes hambre Y si le damos una ración A Oscar Coge ración Para Para Oscar Ah no Si ya tiene Ya tiene Ya ha pillado Vale 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 Aquí todo el mundo comiendo Perfecto Ay Que monos Oye Oscar Que desjugar Con nosotros Pero yo tengo Muchos sueños ¿Sabes? No Con una que comas Ya está Ay que tiene No mucho Pedir una bebida No No Dormir en una cama Para infantes Eso sí Y Usar el orinal También Venga Que tú sabes Ah pero No tiene ganas Bueno y si lo intentas A ver No estés enfadado Niño ¿Qué vas a hacer? A ver Quietos paraos Quietos paraos Todo el mundo Vamos a jugar A las muñecas Solo No puedes jugar Con Con Oscar Vale Y tú ¿Qué te pasa? A ver Estás bien Estás muy triste Porque estás triste Niño A ver ¿Qué es lo que te pasa? Ah por agotamiento Es que claro Pues mira Vete a dormir ¿Vale? A ver Ahora Voy a bajar paredes Porque si no Así Tú creo que Era tu cama Esta No estoy segura Tú eres Robert ¿No? Sí Vale Pues venga Robert se va a dormir Mira Está ya el pobrecico Que no puede más Con su vida Así que A dormir Y tú también Estás Como muy cansado Pues Bueno Como ya conocéis A Al peque este A Oscar Morder No Mira Invítalo A jugar A las muñecas Va Que aún puedes Aguantar Un poquito más Ahí Mira Papa Se ha dormido Está haciendo Una siestecica Y mamá ¿Qué haces? Ahí Mirando A los peques Vale Vamos a guardar Esto Mamá A ver Que se comproba La situación Del infante Vale ¿Qué hacemos? Vamos a Vamos a acostarlo Mírate Porque esto También hay que Guardarlo Mamá Y tenemos Que tejer Y todo Madre mía Madre mía Que se nos ha roto La radio Y la radio No la vamos A poder reparar Bryce Tenemos un problema Se nos ha roto La radio Bryce Y no la vamos A poder reparar Porque está aquí Encima ¿Veis? No podemos Así que Vamos a ver ¿Qué hacemos? No sé si Nada Que esta radio No nos deja Ponerla encima De esto Vale Entonces Le vamos A tener Que poner Seguramente Una mesilla De café ¿Cuál ponemos? Una que quede bien Pero que sea barata Esta vale 60 Esta vale 65 Yo creo que Esta les pega más Para lo que es A ver Tenemos todo Aquí de colorinchis Nuestra casa Es muy de colorinchis ¿Qué colorinchis Le podemos poner? ¿En rojo? En verde No Rosa ¿Cómo le quedaría En naranja? Vamos a ver esto Lo vamos a mover Para acá Esto si acaso Lo ponemos aquí Aunque también Podríamos venderlo Porque no nos sirve De nada Pero bueno Y a ver En naranja En azul Venga Que no se diga Colores a manta Este apartamento La verdad Es que Esto no lo podemos subir aquí No Pues lo vamos a Ladear un poquito Y ya está Y nada Ya nos hemos gastado Más dinerico Es lo que hay Chicos Papá Ahora sí Cuando puedas Me lo vas a reparar ¿Vale? Además Me comentasteis Ahora Me comentasteis De que Le arreglara la cama Y la verdad es que Si le arreglamos la cama Podemos Dormir mejor Pero Es verdad Pero no tenemos todavía El nivel de manitas Así que papá Tú vas a darle caña A las A las cosas estas A ver Que el peque se nos ha dormido Mamá Es que Es que Iba a dormir el niño Y Y la has liado A Robert Por favor Que es el que se está durmiendo De momento Iván estaba aguantando No No aguanta Papá Me voy a dormir Yo Yo lo siento Amigos Yo me voy a dormir ¿Y tú dónde vas pequeño? A ver Oscar Cuéntale una historia Graciosa Oscar Corre Y Que está ahí Pobrecico Y vamos a comprobar La situación del infante No sé cómo está Oscar Vale Vamos a comprobarlo Mamá Tú acuestas a Robert Por favor Primero Y luego veremos A ver Qué hacemos con Yo creo que a Oscar Lo vamos a tener que mandar Ya a casa Para que duerma Porque es que Estamos todos hechos polvo Tenemos que dormir Como sea Mira Yo os lavo los platos ¿Vale? Para que no me digáis Que luego No os ayudo Bastante faena tenéis Vale Bryce ya tiene piezas de mejora No sé Bryce Cómo vas De nivel de manitas Pues no nos falta todavía Oye Iba a decirte ¿Puedes aprender Algo de manitas aquí? A ver Leer ¿Tenemos algún libro Que se enseñe? Haz que piquen ¿Para qué necesitamos Estos libros? A ver Pues no Pues nada Bryce Estás También súper cansado No sé qué vas a hacer Con el peque Vamos a usarlo El baño Comprobar la situación Del infante A ver chiquitín ¿Qué necesitas? ¿Tienes sueño? Oye Pues mira Te podemos enviar a casa Ya lo sé No tenemos Es que No tenemos Cama Mi niño No tenemos cama Yo no sé Dónde vas a dormir Porque Nosotros no tenemos más camas Y tus padres No te han comprado la cama Es lo que hay Yo creo que en el próximo episodio Miraré de arreglarle La habitación De Bueno En el próximo episodio No Fuera de cámaras Intentaré arreglarle La habitación De Oscar Porque No es normal Que la criatura No tenga cama Eva ¿Qué haces? Déjalo Porque no puedes hacer nada Con el niño Vamos a enviarlo a casa Corre Que sus padres Se cuiden de él Va Venga Venga chiquitín Tú vete a casa Venga Nos vemos Otro día vienes Ahora Otro día Puedo invitarlo A ver Invitar a venir Sí Vale Genial Pues nada Otro día te vienes A jugar con los nenes Venga Venga Eva Nos vamos a dormir Y tú Bryce También Nos vamos a dormir Hijos Es lo que hay No No se os ocurra Ir a por ningún otro bebé No ¿Eh? Ay Que se nos ha estropeado esto Bueno No pasa nada Yo Lo limpio Aquí no ha pasado nada Yo os ayudo Porque bastante faena Tenéis Como para que Y mira Que tenemos aquí El trozo este De arcilla No puedo Pillarlo ni nada No Vale Nos han multado Jolines Es que nos multan por todo A ver si funciona Teníamos que haber hecho Lo de la revocación ¿Qué te pasa mi niño? Pero duerme Bueno Mira Ve a hacer un pipí ¿Por qué estás triste? Hoy han tenido una pesadilla Mi niño Le va a despertar a mamá Pero aquel otro también Ay Dios Pero Ah ¿Por qué no? No Este tiene ganas de hacer pipí ¿Qué se va a hacer pipí? No 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 Hombre No No Uses el pañal Vale Quieren comprarnos un jersey Chicos Bien Vamos a ver No Tú no tienes jerseys todavía ¿Cuál es el que nos quieren comprar? No No es de Eva Es de Bryce Este 352 Bien Muy bien Ah no Espérate Que hay este otro Ah bueno Este es menos Vale pues venga Buenos son Eh Bryce Quiero que envíes esto Por favor A ver Son las 10 de la mañana Eh Levántate Bryce Es que si no No lo envías Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Deberíamos poder Enviar desde allí Venga Enviar por favor Y enviar A ver Por favor Deja a los niños Enviar Que ya está Eva con ellos Ay Dios Que mal que funciona el juego De verdad Es increíble Venga Envías esto Por favor mamá Los niños Necesitan Eh Consuelo a los Eh Abrazar con afecto Y el otro Está igual Venga Consuélalo Mamá por favor Mira Y se consuelan Mutuamente Ay por favor Oye Yo quiero ver eso Niños Por favor Abrazaros los dos Es que Eh Ay no calla Que esté Que le doy Y al mismo Que me lío Eh Más opciones Amistoso Abrazar Ay Tete Tenía una pesadilla Vivo También Ay Por favor Que Ay por favor Que monada De Pequeñajos A ver Son cansinos Cierto Pero son una monada Y a los Dos iguales Para hoy Como se Quieren Ops Espérate Que no es eso Lo que yo quería Míralos Por favor Que Se os ha pasado Ya la tontería Pues venga A dormir No Todavía Siguen Eh A ver Papá Me consuelas Por favor Más opciones No No Igual Igual Tiene que ser Bryce Mismo El que Lo consuele A ver Atosigar Que dices Crianza de los hijos Ayudar con necesidades No No Amistoso Consolar Mamá Tú vas a consolar Al otro Es que Amistoso Calmar Venga Ya Tranquilos Venga Pequeñines Venga Y ahora Vamos a acostar Cada uno A uno Tú ¿Quién tienes? Calmar ¿A quién? A Iván Pues mamá Eh Tú vas a acostar A Iván Va Acostar A Iván Y tú papá Vas a acostar A Acostar A Robert Va Así Va A dormir Chiquitines Creo que tenían ganas También de hacer pipí Eh Yo no digo nada Bueno Este aguanta Y este Uf Este se está meando Pero es que Están cansadísimos Pobretes Nada Que no te acuestan Niño Pues mira No 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 Ayuda con el orinal No Tú solo Va Que tú sabes Vale Perfecto Eh Que nos compran Jersey Mamá Mamá Vamos a centrarnos Por favor 700 Bien Deja Ay Venga Corre Me aburro Como una ostra Te apetecería Eh Yasminder Ahora no Estamos Agobiadísimos Con los niños Estamos muertos De sueño Y aquí me están Acostando Pero aquí no Mamá Eh ¿Has terminado? Pues oye Vas a ayudarlo Por favor Enseñar a usar Creo que era Iván Venga Aprovecha Lo enseñas Yasminder Ahora no Guapa Eh Lo siento Ahora estamos Super ocupados Pero no te preocupes Que ya hablaremos Eh Venga Eh No puedes enseñarle A usar el orinal Cuidado de infantes No Amistosa No Enseñar a usar el orinal Por favor Ahora Iván Ahora sí Venga Yasminder Hija Digo Yasminder Ya no sé lo que me digo Con tanta gente Aquí en medio Nada Que no le enseña Porque es que el niño Se enseña solo Vale Pues mira Como tu hijo Es muy independiente Eh Iros a dormir Va Vamos a dormir Un poquito más Vale Y ya tejeremos Luego Y el peque Cuando termine De usar el orinal Se va a ir A dormir A dormir No te vas a coger Ninguna rabieta Te vas a dormir Directamente Vale Venga Pobrecico Anda Pero venga niño Que llevas aquí Dos horas y media Para hacer pipí Tanto cuesta Vale Bien Venga Amomir Claro que sí Lo has hecho muy bien Venga Ahí Tú solito Amomir Vale Bueno chicos Pues tenemos 4.400 Simoleones Eh Poca broma Parece que la cosa Va subiendo ya Esto va muy bien El periodo De disponibilidad De plops Y de tu artículo Pelele de infante Vale Pues no Nos han devuelto Un ¿Lo podemos añadir Al armario? Pues sí Pues lo añadimos Al armario Y Y ahora a ti ¿Qué te pasa? Otra pesadilla Madre mía Otra pesadilla Voy a quitar Voy a quitar las paredes Papá Papá Que tengo Una He soñado Una cosa Muy fea Papá Madre mía Con el niño Venga Vamos a ver Abrázalo Con afecto Al ha despertado También a mamá Venga Mamá Ponte a dormir Tu hija Que con uno Que esté Ya hay suficiente Va Vaya El niño Se ha cagado Papá Vamos a cambiarle El pañal Va Cuidado de infantes Cambiar pañal Por favor No te preocupes Mi niño No pasa nada Va Venga Lo que me estará contando Lo que me estará contando Ven mi niño Que te cambio el pañal Papá te cambio el pañal A ver como estás Este es Robert Y tiene hambre Mira Te voy a dar aquí En la trona mismo Va Vamos a darle comida A Robert Que tiene mucha hambre Y le vamos a dar Venga Una compota de manzana Mira niño Cariño Que te voy a dar aquí Si no le quito la pausa No hago nada Me temo Que El pañal No ha funcionado Le hemos cambiado el pañal Pero el niño sigue oliendo Alá Ven pa acá No me despiertes a mamá Nada Después vamos a tener que bañarlo Que yo sepa Le has cambiado el pañal Pero bueno En fin El pipí se lo ha hecho encima Ala Corre Come Pobre Bryce Está Bueno mira Tú también tienes hambre Píllate unas sobras Coge sobras Va lo que quieras Lo que te apetezca Anda el niño Como huele Madre mía Como huele el niño Venga Y luego me vas a bañar A Robert Por favor Que es el que está Cuando terminéis de comer No No la liemos Que yo me veo Venir Bueno pues oye Genial Porque A ver Esta Jessminder De verdad Quiere acercarse A pasar el rato Jessminder Ahora no Estamos Súper cansados Tenemos que irnos a dormir Vale Los niños no aguantan más Espérate un poquito Y estate por tu hijo Ya quedaremos No te preocupes Uy por favor Que mujer Claro que no me extraña No me extraña Que con todo lo que tiene en casa Pues la pobre mujer Quiera Quiera salir de allí No me extraña Porque tiene que estar De su marido Hasta el Hasta el flequillo Bueno hasta el moño Lo tiene Tiene que estar Hasta el moño Porque a ver No me digáis a mi Que es normal Lo que le está haciendo Este Este tío Venga va Bryce Come rápido Va Y habla con el peque Mientras Venga hablar De como ha ido el día Venga Espera que papa Si hombre Limpias un plato Y te dejas el otro Genial Ya va Ya va Niño Ya está No me llores No me llores Que no me apetece Acercarme Un momento Oh Que pesada Venga No me llores Ahora te baña el papa Va Hablar Bañar Venga ¿Os dais cuenta Que hoy no hemos Hecho nada De punto Porque hemos estado Aquí todo el santo día Que si visitando A los vecinos Que si Pero niño Que te voy a bañar Aquí vamos a jugar A jugar a las muñecas Los dos Venga no Vamos a bañarte Va Ya jugaremos A las muñecas Cuando estés bien Venga Que tenemos que dormir Chiquitín Ya lo sé Estás muy bajo De diversión Gracias por donar Este extraño Artículo redondo Seguro que para algo Servirá De nada Desde luego Sois agradecidos Papá ¿Lo vas a bañar O no? Pero bueno Pero bueno ¿Quieres bañar Por favor A Robert? Ay Dios Pero bueno ¿Y este ¿Qué hace ahí? Lárgate a tu casa Venga papá Baña a Robert Vale Por fin Ahora Ya era hora Que al final Resultará Que el niño Pues se habrá Se habrá despertado Te lo pongo a ti Sí Porque ahora Te lo voy a sacar De aquí Y lo vamos a lavar ¿Vale? Venga ese plato Por favor Vale Sí Lo he puesto Para limpiar Vale Vale El pobre hombre Está muertito Pero Pero Estás bañando Al niño ¿Qué lo bañamos? Por wifi Con el niño Entre las piernas Madre mía Madre mía Por favor Bañar A Robert A ver Si ahora Nos deja De baño Sí Papa Vale Yo también Tengo que Ducharme Hola Cariño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me estaba haciendo pipí ¿Sabes? No he dormido suficiente Pero me estaba haciendo pipí Pues bien hecho hija Porque es que Mira qué hora es Son las 7 de la tarde Y es hora de irnos Y es hora de irnos a acostar otra vez O sea que A la hija Límpiame también esto Y tira de la cadena Que no Venga El peque Ahí Vale Muy bien Papá ¿Qué necesita más este niño Este niño necesita dormir Venga Vete a dormir Corre Tú solito Va Deja a papá Tranquilo No, no, no No desfallezcas Venga A dormir Que papá También está dormido Míralo Papá A la cama Venga Dormir Papá Pof Se nos ha desmayado el niño A ver mamá Mamá Eso Mira Vamos a acostarlo Corre Porque es que Este chiquitín Vamos Deja ahí ¿No? Así Estamos todos Hechos un Mamá Vas a acostarlo Si nos esperamos A que despierte No Espérate Creo que ahora ¿No? Vas a acostarlo ya Hablar Me da mucha rabia Cuando no puedo ver Realmente Las interacciones Que van a hacer Porque si yo le digo Acostar Porque luego Me sale hablar Se supone Que le va a preguntar Si quiere acostarse Pero Podría decir La interacción Para mí Tendría que ser Pues que dijera Acostar ¿Qué dices? Esperar a infante Pero si es que El niño está muerto De sueño Esperar a infante ¿Enseñar a bailar? Ay por favor Venga chiquitín También necesitas Lógicamente Necesitas también Diversión Madre mía Que gracioso Ahora se va Ahora se va a jugar Pero Mamá Ven aquí Por favor Y Venga Pídelo un cuento Para dormir a mamá Corre No juegues con esto Va Pídelo un cuento A ver si te lo lees Cuento para Así ya Mamá Me lees un cuento Para dormir Es que tengo sueño Pero también me aburro Y tengo sueño Y me aburro Que vamos a dejarlo por aquí Porque Delita el capítulo Así que Sí Que muchísimas gracias Por verme Que cuidaros mucho Y un besito muy grande Nos vemos en un próximo vídeo ¿De acuerdo amores? Venga Besazos No te voy a dejar el próximo vídeo No te voy a dejarlo No te voy a dejarlo No te voy a dejarlo Gracias.